Escurent Escurecióme en el monte Escurecióme en el monte Escurecióme en el monte Con la neblina Perdíme Y en los montes de Caleao Yo llamaba a los pastores Pero no me respondían Y pasé toda la noche En una chiosa metia Y pasé toda la noche En una chiosa metia Y pasé toda la noche Y pasé toda la noche Y pasé toda la noche En una chiosa metia